bienvenidas y bienvenidos fanáticas y fanáticos a un nuevo vídeo aquí en pinceladas de plata hoy vamos a estar hablando de outmark como podemos ver por aquí ahí está vamos a estar hablando de automar este juego de batallas en una era olvidada de joseph maculo el autor de frost grave si editado por osprey y que sale al español al castellano de la mano de ht publishers vamos a ver un poquito el contenido y algo que me gustaría hablar es contarles el por qué creo que tienen que jugar a outmark si vamos a empezar un poquito viendo aquí tenemos la portada del juego esta es la portada final ya si vemos aquí las primeras páginas y les voy a ir contando un poquito de mientras chusmeamos mientras vemos las páginas voy a contar un poquito de qué va el juego este outmark es un juego de batallas masivas que les va a recordar mucho a cierto juego de batallas fantásticas aunque aquí la fantasía es bastante no hay no hay no hay tantos avances tecnológicos como para que podamos tenerlo en cuenta por ejemplo no hay lo que es cañones o máquinas de guerras muy avanzadas en máquina de guerras tenemos catapultas y tenemos balistas y paramos de contar ahí si una cuestión particular es que este juego utiliza dados de 10 caras y que no van a tirar más de 5 dados de 10 caras en una en una partida lo cual es a tener muy en cuenta ya que no es un juego para tirar toneladas de dados a mí me ha gustado las reglas que tienen están muy bien pensadas nos indica el reglamento que necesitamos vamos a necesitar miniaturas el tamaño de las bases generalmente todas las miniaturas de infantería a pie van con bases de 25 x 25 así que no hay diferencias entre si es un goblin o un humano o por el contrario es un orco todas utilizan bases de 25 x 25 necesitamos una mesa de juego necesitamos escenografía eso lo mismo que siempre que como en cualquier otro juego si vamos a entrar aquí vemos lo que es un poco el perfil de un soldado humano si vamos a ampliarlo un poquito más para que lo puedan ver a ver si lo puedo acomodar mejor ahí tenemos como se puede apreciar unos atributos el primero es la activación esto les recordará por ahí un poco a algún otro juego como por ejemplo dragón rampante en que hay un valor de activación acá es genérico para para la misma unidad y la activación la vamos a realizar tirando dos dados de 10 lanzamos dos dados de 10 y con que uno solo de esos dados nos de un valor igual o superior al valor de activación nuestra unidad se activa si tenemos luego el movimiento que es cuántas pulgadas se mueven nuestras tropas tenemos luego la efe que es fight es combate cuál es el valor de combate que tienen las tropas la s shoot disparo sí que es el valor de bonificación al disparo que tienen las tropas la de que es la protección que tienen si cuánta defensa tienen cuánta protección tiene la tropa aquí ya está todo integrado por último tenemos bueno siguiendo tenemos sede que es dados de combate es decir cuántos dados de combate proporciona esa unidad en concreto si en este caso un soldado humano nos va a dar un dado de combate la h que es la salud si cuántos golpes puede resistir antes de caer de caer y los puntos que salen además hay habilidades especiales en este caso tiene la habilidad de escudar uno sí y el tamaño de la base que lleva abajo tenemos una descripción del equipo pero cada tipo de tropas ya nos trae su equipo de bases y hablando de un poquito de base y de las bases todas las infanterías por reglas llegan con peanas de 25 por 25 las caballerías por 25 por 50 lo que serían algún tipo de monstruo o infantería monstruosa por ejemplo va con peanas de 50 por 50 y los monstruos los monstruos grandes como un dragón llevan peanas de 50 por 100 algún otro tipo de unidades atípicas como las máquinas de guerra suelen llevar una mezcla de peanas pero por lo general todas las tropas de la misma unidad llevan la misma cantidad y las unidades se organizan de a 5 para todo lo que sea caballerías o infanterías y para lo que es monstruos de 3 en 3 aquí nos nos explica hay un máximo de miniaturas que podemos llevar en las unidades las que llevan peanas de 25 por 25 no pueden tener más de 20 miniaturas las de 25 por 50 no pueden tener más de 10 y las de 50 por 50 no pueden tener más de 3 en una misma unidad a su vez los que lleven de 50 por 100 no puede haber más de una miniatura en la unidad quiero tratar de que no sea tan largo este vídeo pero vamos a tratar de cubrir un poco una visión general del reglamento y aquí vemos cómo se organizan los lo que son los arcos de encaramiento de la miniatura si se traza una equis por filas completas luego tenemos ahí hay una que está en el medio que tiene un símbolo especial si que ese es el oficial el oficial es una miniatura muy especial dentro de nuestra unidad y tenemos que tratar de destacar alguna forma puede ser que en una unidad de lancer o sea alguien que esté con una espada en alto o puede ser alguien que tenga un estandarte o un instrumento musical pero tiene que ser una miniatura que visualmente podamos decir este esta miniatura de aquí es el oficial porque todo lo que es la línea de visión y el encaramiento todo eso se va a medir desde el oficial acá vamos a ver un cuadro donde vemos cómo se proyectan las líneas de visión y es muy importante determinar estas líneas de visión para ver cuando realizamos un movimiento para entrar en combate porque parte del encaramiento puede hacerlo a diferencia de otro juego que analizamos aquí que fue dragón rampante acá el encaramiento de la unidad es muy importante no es lo mismo lanzarse al combate por el frente que por el flanco por la retaguardia sí cosa destacable los turnos se van intercambiando una activación por otra si el jugador que toma la iniciativa empieza y activa una unidad pero cuando terminó de activar esa unidad pasa dentro del mismo turno al adversario que va a activar una unidad es adversario activo esa unidad vuelve al primero activa una unidad y así se van intercalando hay reglas especiales sobre todo por el lado de las personalidades de los comandantes que permiten que al activar una unidad podamos activar una o dos unidades más a la vez pero ya son reglas avanzadas como viendo las reglas básicas que es lo que vamos a tratar de cubrir ahora sepan que existen esto pero las reglas básicas yo activo una unidad mi oponente activa una vuelve a mí activo una y así hasta que todas las unidades hayan sido activadas una activación puede ser sí que permanezca la tropa donde está pero tengo que haberla activado y puedo hacer una activación de bueno esta tropa no hace nada se queda aquí listo la active paso la aposta a mi contrincante si tiene reglas para jugar de a varias varios bandos a la vez o varios miembros de un equipo está muy completo en ese sentido el juego las tiradas de activación como había dicho se tiran dos dados de 10 con que uno de los dados logre sacar un valor igual o superior al atributo de activación ya la tropa se activa si no se logra activar una tropa la tropa puede activarse de manera parcial y todos los turnos se hace una tirada de iniciativa para ver quién tiene la iniciativa ese turno quién es el que comienza así que es muy importante esto porque por ahí tenemos que ver si activamos la unidad que está más cerca de concretar una un combate o sea activamos la unidad que por ahí nos da el apoyo a través del disparo es muy completo tenemos distintos tipos de maniobras en lo que es el combate perdón el combate no en lo que es el movimiento tenemos tipos de maniobras para realizar si una activación no falla si si una activación es exitosa mejor dicho vamos a poder realizar todo el abanico de posibilidades que nos permite el juego al activar una unidad sin embargo si falla todavía podemos activar esa unidad aunque haya fallado lo que nos va a permitir es tener una una activación restringida si vamos a poder solamente maniobrar mover y disparar pero nada más si la activación es exitosa podemos realizar dos acciones con nuestra activación podemos por ejemplo mover y disparar o movernos luego para mover y luego movernos para entrar al combate entonces es muy importante que las tropas puedan activarse al completo el combate disparos y en reglas muy similares máximo tiramos cinco dados como ya lo habíamos adelantado anteriormente y vamos a tirar un dado por cada dado de combate que proporcione una miniatura en la fila frontal hasta el máximo de cinco en un ejemplo de esta fila como están acá que son cinco miniaturas con un por ejemplo un soldado humano que habíamos visto que tenía un único dado de combate como tenemos cinco miniaturas en el frente vamos a tirar una dos tres cuatro cinco dados y hasta ahí hasta ahí llegamos tiramos los cinco dados y vemos para qué me sirve tener más filas aparte del hecho de que no me vayan reduciendo la cantidad de dados por matarme una o dos miniaturas las filas suelen dar apoyo y ese apoyo se da a través de bonus a las tiradas de atacar ya sea para el combate o para el disparo nosotros vamos a tener algo que estamos viendo ahí el target number o número objetivo este número objetivo lo vamos a calcular teniendo en cuenta nuestro valor de combate o de disparo y el valor de la defensa del enemigo si con eso vamos a llegar a un número en concreto y le vamos a sumar o restar distintos bonus si por cada fila que tenemos le restamos y por cada cosa que no sea adversa se le suma para incrementar ese valor porque ese valor es un número que nosotros tenemos que obtener en cada dado de 10 o sea si nuestro número objetivo termina siendo 7 al lanzar los cinco dados necesitamos sacar al menos siete en cada dado cada dado que nos dé un resultado de 7 8 9 o 10 se va a considerar un éxito si y ese éxito va a traducirse en un impacto pero además si logramos superar ese número objetivo con creces por ejemplo si el número objetivo se supera por cinco puntos más ese dado en vez de hacer un impacto causados y si se supera por 10 o más causa tres impactos con un solo dados es decir que estos bonificadores que nosotros podemos aplicar son muy importantes y en eso entra en el juego las filas entra en el juego el encaramiento que en el que alcanzamos al enemigo en combate entra en juego la moral entra en juego si se está protegiendo algún obstáculo o no entra en juego para el disparo si realizamos alguna acción previa a disparar o no la cobertura también del enemigo todo eso entra en juego normalmente luego de realizar las bajas que se calculen por lo que es el combate si aquí no hay tiradas de salvación y nada se hace una sola tirada calculamos a ver cuánto es mi valor de combate o de disparo cuánto es el valor de protección de la tropa enemigo sacamos el número objetivo lanzó los dados cada cada éxito provoca un impacto y ese impacto va a convertirse en heridas una vez que terminamos las heridas si es disparo va a tener que hacer una tirada de moral nuestro adversario y si es combate vamos a tener que hacer una tirada de moral los dos en este juego también es un juego en el que al realizarse el choque de tropas al finalizar esa ronda de combate las tropas se separan teniendo en cuenta quién ganó si se separan de una pulgada o seis sí y si hay tropas que están detrás van haciendo todo un movimiento para alejarse también entonces yo puedo llegar a mover todo el ejército bueno no todo el ejército tal vez pero puedo mover varias tropas que estén detrás de la tropa que perdió en el combate cuando se hace el retroceso y ahí está ahí vemos lo que es el pushback en lo que es el retroceso tenemos moral como se determina la moral se hace un chequeo de activación nuevamente con los dos dados tirando activación aplicando modificadores que se tengan que aplicar si el resultado es mayor o igual al valor de la moral superado la moral se mantiene si el resultado es menor que que este que esta activación la cosa ha ido mal y la tropa pasa al estado de estar desmoralizada si una tropa desmoralizada vuelve a sufrir otro chequeo de moral y lo pierde ahí la tropa queda totalmente desbandada y se retira al completo del juego se puede recuperar una unidad desmoralizada pero no una unidad desbandada y una unidad que desbanda puede provocar pánico en cadena y todas las unidades a 8 pulgadas o menos de esa unidad tienen que hacer una prueba de moral para ver si se mantienen o si empiezan a desmoralizarse o en caso de ya estar desmoralizada si acaso desbandan y se retiran también del juego qué más tenemos para contar lo bueno hasta ahí llegamos a hablar así por encima de lo que son las reglas básicas también es muy importante tener en cuenta lo que es el oficial porque vienen las reglas avanzadas los oficiales nos dan un dado diferente para tirar que se llama dado dado campeón es un dado especial que se tira no vamos a cubrir lo que son las reglas especiales en este en este vídeo ya llevamos más de 17 minutos hablando y no quiero que se extienda mucho decirles que tenemos como vemos ahí las personalidades los carácteres las personalidades que pueden ser comandantes pueden ser los campeones o pueden ser conjuradores tenemos conjuradores hay magia aquí está muy buena la magia tenemos la posibilidad de dividir las unidades supone una unidad de 20 y en algún momento preferir dividirla en dos unidades de 10 o si tengo dos unidades que quedaron muy dañadas unirlas siempre que sean del mismo tipo para formar una unidad más grande eso es algo que me ha gustado un montón hay monstruos hay máquinas de guerra como habíamos hablado hay artillería para como habíamos hablado hay objetos mágicos que pueden llevar los los personajes no las personalidades las personalidades pueden estar dentro de la unidad o pueden moverse por separado dentro de la unidad tienen la ventaja de que la unidad les sirve como un pool de de salud extra y que pueden atacar sin que recibir ellos el daño pero si la personalidad está dentro de la unidad y ataca la unidad no ataca que es la única contra o puede atacar la la unidad al completo sin que ataque la personalidad sirviendo la personalidad como un bono para la moral hay un par de reglas más como los sucesos extraordinarios y catastróficos que me gusta es una regla especial perdón es una regla avanzada pero opcional que lo que nos permite es que sucedan cosas totalmente extrañas y ajenas a los dos ejércitos como que se abra la tierra y empieza a salir lava por todos lados porque de repente venga un enjambre de avispas a atacar alguna unidad está muy bueno le da un toque diferente cabe destacar lo que es la la conformación de el ejército que tenemos dos formas de armarlo podemos armarlos como hemos visto en un montón de otros juegos es decir bueno quiero jugar con orcos y agarro los orcos que están disponibles veo las tropas que tienen disponibles los orcos y empiezo a elegir que voy a poner una unidad de por ejemplo guerreros una unidad de arqueros me voy a poner una catapulta pesada de orcos voy a elegir esta personalidad para que esté este comandante este conjurador también etcétera 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 y así me armó a ver este este monstruo pongo este monstruo aquí este monstruo allá y así me armó mi ejército pero la otra opción que me parece que es la más interesante y la más divertida es la de ir conformando nuestro reino y ahí puedo decir que contamos en este manual con cuatro razas para elegir tenemos humanos tenemos elfos tenemos orcos y goblins y enanos cada raza tiene sus tipos de tropas que son mayoritariamente similares pero cambian alguna regla cambian los atributos y luego tienen cada raza una cierta cantidad de monstruos que les son propios al armar nuestro reino nosotros tenemos que elegir aquí estamos viendo los terrenos y los territorios nosotros tenemos que elegir cuál va a ser nuestra nuestra raza la raza de nuestra ciudad capital y elegir qué tipo de territorio vamos a utilizar para nuestra ciudad capital una vez que tenemos ese ese territorio elegido y definimos de qué raza va a ser seguimos eligiendo el resto de los territorios hay una hoja que se llama la hoja del del reino que nos permite armar este este reino nuestro vamos a buscar la la hoja del reino está cerca del final vamos a verla es una hoja de anillas concéntricas ahí en el medio ponemos cuál va a ser qué territorio elegimos para nuestra ciudad capital por ejemplo si nuestra ciudad capital va a ser de enanos y elegimos una ciudad enana así que va a ser nuestra capital eso nos habilita cada territorio a qué tipo de tropa podemos aspirar tener en nuestro ejército por ejemplo la ciudad enana nos da o un rey enano o un príncipe enano o nos da un general enano o dos capitanes enanos nos da un campeón enano o un conjurador enano de nivel 1 2 nos da soldados enanos nos da lanceros enanos nos da arqueros enanos y milicianos enanos ahí tenemos la base con esa ciudad enana luego al irnos al siguiente anillo podemos elegir otras otros territorios diferentes podemos elegir una forja un paso de montaña una cerrería una ermita una montaña nevada si un lago montañoso un páramo de hecho podríamos elegir territorios de otras tropas de otros ejércitos perdón de otras razas razas como por ejemplo un bosque que nos da acceso a guardabosques elfos o exploradores elfos o una ciudad élfica por ejemplo una ciudad de orco entonces nosotros podemos tener en nuestro reino territorios que pertenecen a diferentes razas y tener acceso a esas tropas también lo bueno de este modo de juego es que nos permiten luego que podamos contar con tropas y que de tropas de otros de otros perdón de otras razas y que al ir jugando podamos ir jugando con las reglas del reino y cada batalla que llevemos adelante se define quién es el atacante quién es el invasor quién es el defensor y hay reglas especiales en los escenarios según si estamos jugando con estos territorios entonces con las reglas especiales yo puedo estar invadiendo un territorio enemigo y si yo gano le quito ese territorio el otro jugador no lo no lo pierde pero lo tiene invadido y se puede jugar una campaña de una forma muy divertida jugando lo que es la conquista del reino hasta que uno de los dos haya conquistado todo el reino del adversario llevando la derrota a priori está pensado para jugar uno contra uno este modo de juego pero es posible jugarlo también de 2, 3, 4, 5 o más jugadores jugando en este modo de territorios a mi lo del territorio es lo que más me gusta y si pasando ahora un poquito a la sección de por qué tenés que jugar Outmark porque tiene un reglamento sólido con relativamente pocas reglas el reglamento tiene 192 páginas aproximadamente de las cuales nos cuenta todas las listas de ejércitos y las primeras 80 páginas son reglas y ahí en esas 80 páginas tenemos reglas básicas y avanzadas me gusta mucho que las reglas especiales que se aplican son iguales para todos no vas a tener una regla que una tropa que aplique algún tipo de concepto que sea similar a otra pero que por ser tropas diferentes cambien las reglas la regla de escudar por ejemplo es igual para todos los ejércitos la regla que permite proteger con los escudos es igual para todos los que tengan esa regla si es esa habilidad para defenderse todos la van a tener iguales tiene una gran variedad de tropas cada lista de ejército lo cual te da una gran variedad de miniaturas a poner en juego no te exige contar con miniaturas específicas así que puedes jugar con las miniaturas que ya tenés en tu casa ya tenés un ejército de algún otro juego que te quedó que cayó en desuso la sacas de la vitrina, la limpias, sacas el polvo y a ponerlas a jugar con Outmark la magia está muy bien pensada para cada una de las razas si bien a priori solamente hay 4 razas está pensado que hayan más razas para jugar próximamente no hace falta decirlo que se rumorea que la próxima va a ser no muertos hay que ver con qué más salen ya hay un reglamento adicional es decir un suplemento que ya se ha publicado en inglés que espero que vea también la traducción pronto y hay un segundo suplemento que está próximo a salir en noviembre es decir es una línea que va a tener suplementos así que vamos a ver un gran avance el autor del juego es alguien para mí de peso ha hecho Frostgrave lo cual es un gran juego y otros juegos más no sé qué más decirle realmente para mí es un juego que cierra por todos lados no vamos a andar tirando un montón de dados vamos a necesitar dados de 10 eso sí 5 y preferiblemente que 4 sean de una forma y uno que sea de un color diferente tiene los ejércitos las listas de ejércitos están muy buenas los tipos de tropas que tiene también están bien pensados no sé yo los invito a probarlos HT en el momento en que sale este vídeo HT está iniciando la puesta la salida de este reglamento en castellano pero seguramente ya cuando lo empiecen a ver más ya va a estar listo muy pronto en español así que es un gran aliciente tenerlo en la lengua española y que yo le veo mucho futuro lo que les voy a pedir es que nos digan si les voy a dejar una pregunta que es que nos digan si quieren vídeos explicando cómo se juega Outmark y si quieren que los haga de manera separada es decir un vídeo explicando cómo es el movimiento otro vídeo explicando cómo es el combate otro vídeo explicando el disparo otro vídeo explicando la moral otro vídeo explicando esto o si quieren que haga un solo vídeo enorme y larguísimo explicando todo el juego de una sola vez por más de que sea ojo por más de que sea un vídeo que pueda llegar a durar no sé dos horas yo se los dejo a la votación de ustedes que prefieren pero vamos a explicar en otro vídeo cómo se juega Outmark pero me gustaría que en la caja de comentarios aquí abajo nos digan si prefieren un vídeo solo que abarque todo al menos por lo menos las partes de las reglas básicas o si prefieren como hemos hecho con Dragón Rampante con Dragón Rampante con Gaslands y con Euphoria que se hagan vídeos separados por cada parte del proceso de las reglas yo voy a pasar a la placa de Patreons para darle las gracias a los Patreons por hacer de este canal que siga creciendo cada vez más y me voy a despedir de ustedes les reitero la pregunta vídeo explicación de reglas de Outmark un solo vídeo que abarque todo al menos por lo menos las reglas básicas o vídeo por cada sección la parte básica el movimiento el combate el disparo la moral etcétera fanáticas y fanáticos nos despedimos hasta otra ocasión chau 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 adiós